Pues crezca, pero no creo que estemos en una situación tan, 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 tan absolutamente grave como para volver a cerrar la economía. Y vamos camino de ello, porque ya no solamente es que haya países europeos que estén incitando a que sus nacionales no vengan a España, es que encima no se hace nada para evitarlo, nada efectivo. Al contrario, algunos lo aplauden. Por lo tanto, es que el paro va a aumentar. Se está hablando ayer mismo, el presidente de la Generalitat, o ayer o anteayer, ya dijo que en 10 días igual tenemos que volver a confinar a Barcelona y al resto de Cataluña. Confinar significa cerrar la economía de nuevo. O sea, es esa la solución. A lo mejor, insisto, cuando morían mil personas diarias, igual posiblemente no hubiera más remedio. Pero vamos a condenar al hambre a millones y millones de españoles. No lo sé, si fuera necesario, me gustaría realmente que me lo dijera alguien, que me lo pudiera creer. ¿Sabes cuál es el problema, Sergio? Que me da la impresión de que no saben qué más hacer. Es que ese es el problema. Nos confían a todos y esperan a que se cure la enfermedad, a que esto pase, porque no tienen nada que poder ofrecer. No han hecho test, no han podido hacer, por tanto, confinamientos selectivos en función de las poblaciones infectadas o no. Simplemente nos encierran en casa. Sí, pero después, tres meses después, cuando todo el mundo esté, ya de los suertes pasemos a los seres y tengamos en el paro, pues seis millones de personas, ¿esa gente de qué va a comer? O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestra economía? Entonces, insisto, si es necesario, me gustaría que me lo dijera alguien, que me lo pudiera creer. El problema es que yo así no me lo puedo creer. O si no quise irse a hacer surf, es que no me lo puedo creer. No me puedo creer ninguna medida que me pueda aplicar este hombre. Por lo tanto, y ya no te digo nada en el caso de Cataluña, lo que me puede decir Torra o la consejera de Sanidad, que los ves y piensan, madre mía, yo estoy en manos, o sea, mi familia está en manos de esta gente, por lo tanto, yo tengo mucha desconfianza porque no me lo puedo creer. Lo que han hecho es un desastre. Don Antonio, ¿cómo lo ve usted?